Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1 Si usted siente a Dios, eres libre de adorar Si usted no siente nada, pues se queda callado Pero si siente al Espíritu de Dios, que le toque, alabe Y si lo alaba, te goza A mi me encanta la presencia de Dios Yo amo la presencia del Señor Gloria a Dios Porque la presencia de Dios nos hace fuerte Aleluya, yo necesito la presencia de Dios todos los días de mi vida Hasta para estar con mi esposa, en la casa, compartir, hablar Necesitamos la presencia de nuestro Dios Porque cuando no tengamos la presencia de Dios, nos ponemos gruñón Se nos ve el brillo Nos ponemos más feos de las vueltas Pero cuando estamos en la presencia de Dios, como que hay un brillo Y todo fluye Y el Señor nos impida Y hablamos de una manera que la gente se sorprende Aleluya, alguien necesita envolverse en esa gloria En esta noche hay una gloria Envuélvase en esta gloria Poderosa Dios está haciendo maravillas Verso 1 Primer libro Juan capítulo 1, perdón Verso 1 dice de la siguiente manera Mira, en el principio era el Belbo Eso dice en su Biblia, ¿verdad? En el principio era el Belbo Y el Belbo era con Dios Y el Belbo era Dios Que lindo En el principio era el Belbo El Belbo era con Dios Y el Belbo era Dios Puede tomar sus asientos Gloria a Dios Gloria a Dios Dígale a alguien Para que el tema del mensaje De esta noche se le grabe Y pueda ser significativo en su vida Dígale el Belbo en ti El Belbo en ti El Belbo en ti En la escuela nos enseñaron Acerca de la oración La oración tiene un sinnúmero de De partes En la escuela básica Creo que por aquí está Susana La profesora O sea, profesora mía En el ingenio angelino Yo me acuerdo de tú Mi profesor Sí Gloria a Dios Porque yo sé de dónde Dios me sacó Amén Y yo conozco Todos los que pusieron Un granito de arena En nosotros Para que nosotros Podamos ser Los que somos hoy Para edificación De muchas vidas La gloria Es del Señor Así que le agradecemos mucho Susana Y a su familia Amén Amén Pues nos enseñaron los profesores Que la oración Tiene una cuarta parte Y una de ellas Y una de ellas es Su gesto Predicado Y el Belbo Y yo Me concentré En el Belbo Y el Belbo Es la palabra Que indica A una acción Un estado Y un movimiento Gloria a Dios Y me encuentro aquí En un Juan Que dice que en el principio Era el Belbo O sea que Era Era Una palabra Activa Que estaba Escondida En el principio Pero si nosotros Nos vamos al libro De Apocalipsis Capítulo 1 Dice que En el principio En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Si Hay un tiempo Aquí De Génesis Perdón Gracias Hay un tiempo Aquí de los hombres Es el crono Pero antes De esta manifestación De Génesis Capítulo 1 Hay un misterio Que muchos de nosotros Que estamos viviendo hoy No lo sabemos Y eso queremos Edificarle a usted En esta noche En el libro de Apocalipsis Capítulo 1 Hay un personaje Que Vivía En el tiempo Oculto Para los hombres Dice así Capítulo 1 Verso 12 Hablando Hablando el mismo Juan Dice Y me volví Para ver la voz Que hablaba conmigo Y vuelto Vi Siete candeleros de oro ¿Están aquí? Sí Y en medio de los siete candeleros A uno Semejante Al hijo del hombre Estaba vestido Estaba vestido de una ropa Que llegaba Hasta los pies Y ceñido por el pecho Con un cinto de oro Sigo leyendo Su cabeza Y su cabello Eran blanco Como blanca lana Como nieve Sus ojos Como llama de fuego Y sus pies Semejante Al bronce Bruñido Refulgente Como un horno Y su voz Como estruendo De muchas aguas Sigue Juan Relatando A este personaje Tenía en su diestra Siete estrellas De su boca Salía una espada Aguda de dos filos Y su rostro Era como el sol Cuando resplandece En su fuerza Diga conmigo El verbo en mí El verbo en mí Nosotros Tenemos En nuestra mente Un dibujo De Jesús Con sandalias De cuero Por dorienta Una bata larga Y el pelo negro Largo Un hombre sencillo Y humilde Así nos lo presentan Muchas películas Para Jesús No es así A su nombre El Jesús tuyo No es así El Jesús mío No es así De gloria En el tiempo Que estaba oculto Así operaba Jesús Su voz Era como Estruento De muchas aguas Dice Juan No sé si están aquí En esta noche Y Juan dice Que en el principio Jesús Era el verbo Era un personaje El cual se lo he Descrito En Apocalipsis Capítulo 1 Verso 12 Juan Juan Cuando estaba Preso En la isla De Patmos Por causa Del testimonio Tenía en mente A un Jesús Con el pelo negro Leandro Leandro Como no lo han Pintado A nosotros ¿Por qué están Tan serios? Juan Estaba allí Preso Y lo que lo Fortalecía Era la imagen Que él tenía Cerca de Jesús Un Jesús Un Jesús Ensangrentado En la cruz Un Jesús Que se alcanzaba Por las muchas Caminatas De una aldea A otra aldea Predicando Y por causa De la predicación Y del testimonio De Jesús Fue llevado A la isla De Patmos Preso Para que él Se tease allí A morir Gloria Y dice Que estando Solo En una cueva No sé Sentado En una piedra No sé Escuchó Una voz Detrás de él ¿Qué le dijo? Yo soy el alfa Yo soy el alfa Yo soy el alfa Yo soy el principio Adel que hay gloria Repárense que esta noche Que va a caer una música Que linda Yo soy el alfa Y yo soy la omega Cuando Juan Echa para mirar Para atrás Lo que él ve Lo que sus ojos Cansados Por causa De la edad Pudieron percibir Él se tulpó Y cayó Por tierra La iglesia La iglesia Tiene que entender Y tiene que saber Que lo que lleva Por dentro No es cualquier cosa Usted tiene que saber Que lo que usted tiene No es cualquier cosa Usted tiene que saber Que lo que usted adora No es cualquier cosa Padre que le dice Usted tiene que saber Que lo que usted adora Su voz Es como estruendo De muchas aguas Padre que gloria Usted tiene que entender Que lo que usted adora Dice aquí Que su cabeza Y su cabello Son blancos Como blanca lana Dice Juan No es cualquier cosa Y Juan dice Que él era En el principio El belgo Y este belgo Se hizo carne Caminó en medio De nosotros Y tenemos Su testimonio ¿Cuánto tiene En su testimonio? ¿De que sanó? ¿De que libertó A los cautivos? Caminó Sobre las aguas ¿Qué es lo que yo digo? Multitudes Le seguían Los grandes Dignatarios Querían estar con él Y él prefería Estar con los humildes Isaías Declar Y dice Que su nombre Lo íbamos a reconocer Como el Manuel Que significa ¿Usted está entendiendo Lo que usted tiene? ¿Usted está entendiendo Lo que usted tiene? Hay alguien Que no sabe Lo que usted tiene Por eso es que Cuando viene a la iglesia Y tiene una bandalla Tiene la cara pálida Se siente triste Pero el que sabe Y entiende Lo que tiene Él está por esa puerta Como dice el salmo Con acción de alabanza Las aflicciones Las aflicciones van a llegar Los momentos de prueba Van a llegar Pero el que reconoce Y sabe Quien es Jesús Ninguna prueba Lo va a detener Esa o esa Va a avanzar Y el momento difícil Es que levanta su mano Y adora a Dios Y bendice a Dios Porque sabe Quien es su Dios Nada Ni nadie Lo puede detener Allí está más manca Mi padre Triste ¿Cuándo se han puesto tristes? Es normal que nos pongamos tristes Es normal que seamos probados Es normal que usted se ha probado Es normal que usted se ha sacudido Muchas veces somos sacudidos fuertemente Para soltar cosas extrañas Cuando usted está lavando Y la ropa se le cae Usted va corriendo ¿Y qué le hace? ¿Para qué? La tierra Porque usted no se quiere poner nada Que esté Sucio Es necesario que seamos sacudidos Dígale a alguien Es necesario que tú seas sacudido Gloria a Dios Queremos todo lo bueno de Dios Pero no queremos que el carácter de Dios Se vea en nosotros Y para que el carácter de Dios Se refleje en nosotros Tenemos que ser sacudidos El enemigo tiene que decir presente Para ver si es verdad que nuestra fe está fundada Sobre la roca Aleluya Ahí voy hablando con el tema El verbo en ti El verbo en ti Cuando tú sabes lo que está dentro de ti Nada te va a detener Cuando tú sabes lo que está sobre ti Nada te puede parar Tú te conviertes en un adorador En todo tiempo En tiempo de abundancia Eres un adorador En el tiempo de escasez También eres un adorador Dime qué clase de adorador eres Cuando hay luchas Y cuando hay pruebas A mí me da miedo Estar al lado de personas que adoran Cuando la cosa está bien Pero cuando la cosa está mal Como que el nivel de adoración A mí me estuda una mujer en la Biblia Que no era hebrea La Biblia La conoce como La viuda De esa areta Cuando el profeta le llama ¿Dónde es ella? A mí me estuda esa palabra Ella dice Vive yo Pero ella no es hebrea Y ella es lo que está buscando leña Para agarrar un puñito de arena Un puñito de adina en la casa Y un chip de aceite Para hacer una pequeña arepa Con Messi y Chelsea a morir Y cuando saluda Al profeta Le dice al profeta Yo me voy a morir Cuando me coma lo único que tengo Aleluya Pero el Dios que tiene en el cielo Vivirá para siempre Aleluya El pelvo por dentro Aleluya Aleluya El pelvo por dentro Aleluya En el principio del pelvo Dice aquí Juan capítulo 1 En el principio del pelvo El pelvo era con Dios Y el pelvo era Dios Hay gente que no sabe Que lo que tiene por dentro Es a Dios Aleluya Le llora la prueba Le llora la prueba Le llora la lucha Le llora la dificultad Le tiene miedo Al proceso El que tiene a Dios por dentro No le tiene miedo al proceso El que tiene miedo El que tiene miedo 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 No avanza se paraliza, porque no conoce lo que tiene por dentro, gloria a Dios hacen ya casi 20 años que yo le dije, si te acepto Jesús, y yo no entendía que era el mismo Dios que estaba diciendo, quiero entrar dentro de ti, ahora yo entiendo que es lo que yo tengo por dentro ahora yo sé lo que camina conmigo, ahora yo sé lo que la gente siente cuando uno se le sienta al lado y siente cuando uno siente alto, que ustedes desde que ustedes se sentaron al lado mío los peos empezaron a ponerse de punta es porque tú sabes lo que tú llevas por dentro que no sabes lo que tienes por dentro porque esta noche se te va a prender una luz y cuando llegue a tu casa algo se va a activar no sé si va a ser en tu hijo no sé si va a ser en tu esposo no sé si va a ser en el vecino pero algo se va a activar cuando tú sabes lo que tú llevas por dentro y tú levantas tu mano al cielo algo tiene que suceder algo tiene que pasar algo tiene que pasar la gente le pregunta a uno ¿y por qué tú haces tantas cosas así? si tú utilizas eso para tu beneficio propio yo le digo a mi hijo es que yo conozco a Dios yo conozco a Dios y yo conozco el que me llamó ¿usted conoce el que lo llamó? el belgo la palabra que indica acción cuando el belgo está dentro de ti tu acción te mueves te mueves avanza no te detiene ahí me encanta ver a la pastora que siempre la veo en movimiento siempre la veo accionando y la mayoría de las veces que paso por aquí y la veo dirigiendo la veo siempre encendida en el fuego de Dios y uno se pregunta ¿y de dónde saca uno tanta energía para estar todo el tiempo animando a la gente? el belgo el belgo dentro de ti el que tiene el belgo no se mantiene en un estado en un estado tujo cuando estamos en un estado tranquilo las tinieblas avanzan que bendición las tinieblas se posesionan de lo que nosotros tenemos que tener posesión puedo dedicar profundo aquí cuando tenemos al belgo por dentro y no accionamos pues las tinieblas avanzan y toman posesión de lo que ya Dios nos entregó nuestro hogar nuestra familia gloria gloria a Dios 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 esas mujeres que tienen su esposo que no son cristianos si usted deja que el belgo se sacuda ustedes ya han tenido sus hijos ya han estado embarazados y ven que el niño se mueve gloria a Dios y usted dice gloria a Dios pero este niño si se mueve si es inquieto ahí adentro así es el belgo gloria a Dios porque una persona que tiene a Cristo por dentro vive en movimiento vive haciendo cosas vive levantando su mano vive adorando vive predicando vive cantando vive de rodillas vive adorando siempre está dispuesto a escuchar la voz como decía la sierva en la madrugada en la noche en la tarde se está moviendo porque el belgo no se mantenía tranquilo Jesús solamente descansaba en la noche y muchas veces en la noche no nos dejaba descansar y cuando salía el sol se mantenía moviendo sanando libertando gloria a Dios ese es el Jesús que tú tienes por dentro el Jesús que transforma que vivifica que resplenda toda enfermedad toda malicia el belgo de Dios está dentro de ti el belgo del belgo el belgo está dentro de ti gracias a Dios a la ley de Dios gracias Señor antes de la manifestación del belgo antes de la manifestación del belgo hecho carne el hombre vivía en un estado un estado de tiniebla un estado de enfermedad un estado de pobreza un estado de esclavitud un estado de soledad se lo voy a leer mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia Isaías 9 tal como la afición que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Saburón y la tierra de Netalí pues al fin llenará de gloria el camino del mal y aquel lado del Jordán el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz y lo que moraba en luz lo que moraba en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre él ese era el estado del hombre pero ese estado se rompió cuando Juan el Bautista salió y dijo arrepentidos la gente cree que la palabra arrepentido es una palabra de insulto no es un insulto no es un insulto es lo que está diciendo que lo que tenía al hombre cautivo era su estado mental y Juan por el Espíritu de Dios se levanta y dice arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado cambien su manera de pensar porque el reino el perro cambien su manera de pensar para recibir la palabra activa de Dios que es Jesús cambien su manera de pensar porque viene una gloria cambien su manera de pensar porque viene una bendición cambien su manera de pensar porque una luz gloriosa va a resplandecer no me pierde el hilo cambia cambia tu manera de tu estado mental porque se va a manifestar una bendición como nunca antes es lo que el pueblo partí está diciendo prepárense porque viene una gloria el estado de tristeza el estado de angustia el estado de tiniebla aleluya el gobierno de la oscuridad va a cesar porque se va a manifestar una luz gloriosa es el pueblo de Dios que va a moverse gloria a Dios y yo sabiendo para donde Juan el bautista dice ha llegado el tiempo ha llegado yo siento a Dios ha llegado el momento Juan reconoció que era el perro de Dios aleluya y dijo yo quiero que tú me bautices Juan Jesús le dice no bautízame tú a mí para que se cumpla toda justicia Jesús va al desierto en el desierto recibe una unción poderosa y cuando entra a la ciudad gloria a Dios la ciudad tiembla la ciudad se costerna porque no es el mismo Jesús que está entrando a la ciudad es un Jesús diferente es un Jesús que está abrigido es un Jesús que lo demonio es un Jesús que la advención a tu gloria si tiene que sacudirse sacudase si tiene que gritar grite si tiene que manifestar manifiéntese aleluya y el verbo estaba tranquilo el verbo estaba tranquilo el verbo estaba tranquilo en un salón de hacer silla en una carpintería tranquilo sencillo tú sientes adiós yo siento adiós estaba tranquilo aleluya yo quiero correr yo siento un sonido tú sientes adiós el corazón te cambia te brilla gloria aleluya que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno el verbo estaba ahí tranquilo maría sabía que él era el verbo pero el tiempo no había llegado el momento no había llegado el momento llegó y fue donde Juan y Juan le dijo lo bautizó y él fue al desierto y en el desierto se conecta con el cielo para que para que ese verbo aleluya se active cuando ese ese verbo se activó 40 días y 40 noches entró a la ciudad entró a Nazaret entró a la sinagoga entró al vasco entró a la ciudad entró donde estaban los amigos que él compartía cuando estaba en activo ahora entra cuando está activo bajo la unción bajo la gloria los amigos el vasco la sinagoga la iglesia la mamá los hermanos lo ven diferente y le dice tranquilo que voy para para la sinagoga y él parece que estaba acostumbrado a leer las escrituras cuando sube al púlpito gloria a Dios para leer las escrituras y empieza a leer la gente nota que no es el mismo Jesús es un Jesús diferente hay un brillo hay una gloria hay una palabra que sale de él que penetra que rompe el interior del hombre él dice el espíritu de Jehová el Señor está sobre mi ahora tú diciendo yo soy el verbo que estaba inactivo ahora el espíritu de Dios está sobre mí alguien que estaba ya al final sentado salió gritando botando balas por la boca y el gallado le dijo embudece los espíritus el Jesús que tú tienes por dentro le dice a los espíritus que embudeza que embudece que te van a embudecer a la mano y a Dios las enfermedades que puedas tener tu cuerpo ahora mismo el Jesús que tú tienes por dentro le ordena las enfermedades las enfermedades se tienen que ir el Jesús que tú llevas por dentro marca la diferencia donde quiera que tú estás no es una religión gloria a Dios es un poder dice el abasto el Pablo gloria a Dios porque no me ha vergüenza del evangelio porque es poder de Dios el evangelio el evangelio no es un estilo de vida débil el evangelio es fuerza el evangelio es autoridad el evangelio es poder no sé por qué hay gente triste en la iglesia no sé por qué hay gente que piensa en regresar para atrás hemos tenido toda clase de batalla hemos tenido toda clase de prueba hemos tenido toda clase de persecución pero todavía estamos de pie todavía estamos de pie todavía estamos de pie en el 2020 cuando mucha gente no pensaba que iba a haber el 2000 han pasado 20 años gloria a Dios estamos viendo esta gloria esta bendición aleluya estamos creciendo estamos madurando ¿por qué? porque sabemos a quién tenemos por dentro si nos han querido derribar estamos de pie todavía lo han dicho eso no va a durar mucho aleluya que es iglesita han pasado la mitad de mi vida estamos viendo la gloria de Dios y eso va a pasar contigo eso va a pasar contigo si hay lucha verdad hay debilidades verdad pero el que está dentro de ti te hace fuerte el que está dentro de ti te hace fuerte el que está dentro de ti te hace fuerte te hace fuerte te hace fuerte te hace fuerte alguien tiene que accionar alguien tiene que accionar yo no sé lo que usted lo que está pasando en su vida el Señor te dice acciona acciona que yo estoy dentro de ti acciona que yo estoy dentro de ti acciona que yo estoy dentro de ti hay gente que está recibiendo ya activación en su espíritu oh gloria a Dios duda que han venido a tu mente y te han detenido el Señor dice acciona activate muévete 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 si en tu casa muévete aleluya el Señor le dice muévete 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 si en la madrugada muévete 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 si en la madrugada no sé con lo que tú estás batallando estás peleando si son con las tinieblas el Señor te dice muévete agarra lo que sea agarra agua agarra aceite agarra 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 hay un pañeto y empiezo a moverlo a moverlo a moverlo porque el perro dentro de ti está requiriendo de ti de que tú te muevas de que tú te muevas y hasta tu esposo o tu esposa diga te está volviendo loca dile no es que el perro me está diciendo a mí que me mueva el perro me está diciendo a mí que me mueva el perro dentro de mí me está diciendo que me mueva hay gente hay gente aquí que han bajado 15 años 10 años en su vida y el perro dentro de él diciéndole acciona muévete 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 para que tú veas mi gloria muévete para que tú veas la gloria muévete muévete tú vas a ver que tu familia se va a salvar las cadenas se van a romper porque esta gloria no lo detiene nadie hay gente aquí sintiendo la presencia de Dios acción muévete quiere ver la gloria muévete quiere ver un cambio en tu familia muévete a mí me encanta Pablo y Sila están presos pero el verbo está dentro de él y en su encarcelamiento lo que dice lo que nos toca es adorar no al que está allá arriba es muy profundo sino al que está dentro de nosotros está fría está cálcel las cadenas me aprietan lo único que podemos hacer es adorar al que está dentro de nosotros y cuando empezaron a adorar cuando empezaron a accionar cuando empezaron a movilizarse y a entonar alabanza dice que los cimientos de la cárcel empezaron a temblar oh iglesia oh iglesia el verbo el verbo que está dentro el verbo que tú llevas por dentro el verbo que tú llevas por dentro cuando tú llegas a los lugares el viento se detiene el viento se detiene gloria a Dios y los espíritus de la tiniebla saben que tú llegaste oh hay que tener miedo a ti es que hay que tenerte miedo gloria a Dios a ti es que hay que respetarte a ti es que hay que darte el saludo el pastor que ha viajado sabe que cuando hay un horario de entrada a los aviones y cuando se cierra la puerta ya no se abre cuando tú le hablas al verbo dentro de ti esas puertas que están cerradas se tienen que abrir usted no me entiende hay gente que tiene la puerta cerrada porque no le han hablado al verbo le han hablado al adjetivo al vecino que está al lado habla ya al verbo y le garantizo que algo va a suceder algo va a pasar las cadenas se van a romper o cuando el verbo entró a Nazaret los aires se paralizaron las tinieblas tuvieron que movilizarse porque entendieron que había algo diferente en este hombre el verbo y el verbo vuelvo y se lo voy a repetir para que esto sea significativo en su vida el verbo dentro de ti va a causar cosas sobrenaturales 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 y estamos viviendo en un tiempo donde la gente o los creyentes de esta generación como que no entienden a quien le sirve no entienden quienes son no entienden aleluya deben de entender que son sacerdotes de ese dios de ese verbo que usted lleva por dentro aleluya algo que me encanta y ya estoy a punto de entregar y es que Jesús le dice a los discípulos vayan aleluya a enseñar y a predicar pero no tomen nada ¿por qué? porque el obrero es digno de su salario el día Dios le dice el día vende a Zaret de Sidón porque allí yo voy a a darle una orden a una viuda que te alimente gloria a Dios Dios no tenía que mandarlo a aquel lugar gloria a Dios el día fue en obediencia ¿por qué? porque el hombre que sabe lo que lleva por dentro no tiene miedo a los lugares donde Dios nos lleva donde hay necesidad o escasez porque la bendición suya iglesia la bendición mía no está afuera la bendición tuya está dentro de ti y hay gente que vive triste hay gente que nada más ve la prueba y es porque no se entran dentro de ellos para ver lo que Dios ha puesto dentro de ellos gloria a Dios gracias Señor y que tu tía mi esposo me habló mal y que tu tía vamos a saludar a la iglesia gloria el belgo dentro de ti te mantiene firme en la roca te mantiene y ese belgo dentro de ti es que produce los avivamientos despierta ese belgo dentro de ti y vas a ver como la atmósfera va a cambiar o tu circunstancia va a cambiar verás la gloria de Dios verás la bendición de Dios manifestada en tu vida testificarás de la gracia de Dios en tu vida ay pero no estaba así ayer hoy está diferente despertate al belgo dentro de ti mi esposa muchas veces me dice hoy está diferente despertate al belgo dentro de mí cuando dejamos que el belgo se duerma se levanta la tormenta y hay que ir corriendo despertarlo aleluya aleluya despierta al belgo despierta al belgo que está dentro de ti despierta al belgo porque el belgo dígaselo porque el belgo porque el belgo es Dios porque el belgo es Dios porque el Belbo es Dios porque el Belbo es Dios el Belbo es Dios imaginemos todos aquí reunidos con el Belbo despertado Imagínense lo que va a pasar Imagínense lo que va a suceder Imagínense lo que puede pasar Todos nosotros aquí Que están consentidos, activos, moviéndose Gracias Necesitamos despertar al dedo Movilizar Alguien dijo al principio Cristo bien Cristo bien Y la iglesia tiene que estar movilizándose Tenemos que movilizarnos Accionar Porque para eso Él se metió dentro de nosotros No para hacernos sentir bien Es para hacer una obra ¿Verdad pastor? Dile a alguien Agiliza Activa el verbo dentro 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 de ti Yo quiero que los amigos se pongan Despíase en esta noche 21 años ¿Verdad? Pero más El verbo nos mantiene joven Y nos mantiene lindo Quiero hablar por ti Quiere a Cristo Quiere al verbo Dios bendiga a ese joven Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Desde el día de la mesa Ven que yo quiero dar el cuerpo Ven, ven, ven que yo quiero dar el cuerpo A ese muchacho Que le cayó una bendición En una vigilia A él, gloria Hay una bendición Que le cayó Que le cayó En una vigilia Poderosa Ven que yo quiero dar el cuerpo La joven y la dama Que está ahí Quieren a Cristo En esta noche Quieren al verbo La señora Yo quiero que la iglesia Se ponga de pies Gloria a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Gloria a Dios Tiena su mano Gloria a Dios Aleluya Yo quiero que me ayude Un joven de la casa Un joven Gloria a Dios Padre Cúbrelo Padre Cúbrelo 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 Y esta noche No decide que tú Viva dentro de él Dios mío Cúbrelo En el nombre de Jesús Dios mío Cúbrelo En el nombre de Jesús Dios mío Cúbrelo En el nombre de Jesús En la confesión Aleluya Gloria a Dios Yo quiero que me ayude Por el muchacho Que yo dije Gloria a Dios Aleluya 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 Traiganlo para acá Traiganlo Obligo Gloria a Dios Traiganlo Aleluya Padre Que gloria Dios te bendiga Dios te bendiga Dime Que es lo que pasa contigo Tú sabes lo que Dios Tiene para ti Tú sabes muy bien Mejor que yo Lo que Dios Tiene para ti Dime Que tú piensas hacer Padre Que gloria Yo siento a Dios Yo siento a Dios Yo siento a Dios Yo siento a Dios Dime Que es lo que me tiene Que arriba contigo Que es lo que me pasa Dime Oh gloria Oh gloria Levanten su mano Yo siento a Dios Padre rompe las cadenas Señor rompe las cadenas Señor rompe las cadenas De cara a la palabra Sobre el Señor Rompe las cadenas Señor rompe las cadenas El Señor Puede activar Esa unción Otra vez En tu vida El Señor Puede activar Ese ministerio Dentro de ti Otra vez El Señor El Señor Lo puede hacer otra vez Gloria a Dios El Señor Lo puede hacer otra vez Que desde el interior Corran río De agua viva Gozo Gloria a Dios Que vida sea calificada Vida sea transformada Muchos se han adelantado Gloria a Dios Pero Dios Tiene los tuyos Los tuyos Dios los tiene Padre Cúbre Lo extiende a su mano Cúbre el nombre Jesús Cúbre el nombre Jesús Dijo Yo me acuerdo De Angelina Porque la unción Cayó sobre mí Gloria a Dios Tú sabes Lo que es la unción Mira en los ojos Tú sabes Lo que es la unción Mejor que Dios Sama Canta la unción Yo estoy sintiendo Lo que yo estoy sintiendo Tú sabes Papá Tú sabes Lo que es la unción Tú sabes Lo que es el fuego Tú sabes Lo que es el poder Tú sabes Lo que es la unción Siona Tú entiendes Su mano Rompe cadenas Ruje dios La iglesia Te entiende Su mano Su mano Su mano Su mano Su mano Pasa 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 En el nombre De Jesús Actívalo otra vez Dios Lo activa Dios Lo activa Dios Dios Lo activa Dios Quiere activar Un guerrero Dios Quiere activar Otra vez Un guerrero Dios Quiere activar Un guerrero Un guerrero Que está batallando Que está luchando Gloria a Dios Ayúdalo Padre 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 lo que abra su hermano, lo que desea que su hermano sea reactivar, hay que activar, Padre, húgelo, Padre, húgelo otra vez, Padre, levántalo otra vez, Padre, levántalo otra vez, Espíritu Santo, levántalo otra vez, Espíritu de Dios, levántalo otra vez, quédalo otra vez, quédalo otra vez, ponlo a lanzar el balón otra vez, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, la iglesia, la iglesia, estamos peleando por un guerrero, 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 Dios te dice levántate, Dios te dice levántate, Dios te dice levántate, el hacha donde se te cayó, está ahí, está ahí esa hacha, de temperarlo, solamente tú la puedes levantar, solamente tú la puedes levantar, solamente tú puedes levantar ese hacha, levántate, levántate, levántate. ¡Sama! 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 ¡Sita! ¡Landa! ¡Lama! ¡Sohaaa! ¡Salvore a Dios! ¡Salvore a Dios! ¡Ladre que venció! ¡Jodre que venció! ¡Ajón, Parcá! ¡Fuzando en Jesús! ¡Fuzando en Jesús! y y y y y y y la iglesia levantando su mano la gracia de Dios vuelve a retomar vuelve a retomar vuelve a reactivarte vuelve a reactivarte vuelve a ponerte en el campo de batalla gloria, gloria hay una unción sobre él hay una unción sobre él hay una unción sobre él gracias Señor hay una unción sobre él rompiéndose y el diablo está guapo con lo que Dios está haciendo en esta noche seca, tal somos aquí sujetamos toda fuerza contraria sujetamos toda malicia en el nombre de Jesús lo cubrimos Dios te libre del mal en el nombre de Jesús levante su mano y dile gracias a Dios gracias Señor gracias por tu sangre gracias Dios aleluya Jesús Jesús diga conmigo Jesús 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 Rey de Reyes Señor de Señor gobierno gobierna arriba y gobierna abajo es un fuerte aplauso al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a su nombre a su nombre a su nombre Jesús 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 ¡Gracias!